Ahí está, 21 minutos han pasado ya de las 7 de la mañana. Aquí estamos con Edgardo Sánchez Tardán, referente del Frente Renovador. Justamente estábamos hablando de Sergio Baza, recién. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día. ¿Cómo estás, Adrián? Tanto tiempo, el gusto de estar con vos. Y felicidades para vos y para la audiencia por el Día del Amigo. Bueno, igualmente. Muchas felicidades y gracias por estar acá. Y un poco para hablar del Frente Renovador, que se ha oxigenado, por supuesto, en el momento en que Sergio Baza ha sido, de alguna manera u otra, bendecido o elegido para enfrentar el desafío de la presidencia. ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, nosotros lo estamos viviendo con mucho entusiasmo. A título personal y de algunos compañeros, con los que venimos tras de un sueño y una quimera. Hace mucho tiempo. Hace más de 10 años que estamos soñando con que Maza pueda llegar a ser presidente. Y hoy estamos tan cerca de eso que es un anhelo cumplido para el equipo, para los compañeros que conforman el Frente Renovador en distintos lugares de la provincia y en distintos espacios. Lo que yo venía a contarle hoy, Adrián, es que el partido, el distrito Tucumán del Frente Renovador está intervenido por una diputada provincial de Santiago del Estero, del espacio, del Frente Renovador, que a su vez candidata a diputada nacional en las elecciones en Santiago. En estas, claro. Entonces, bueno, ella, entre una serie de resoluciones a los efectos de normalizar el partido, bueno, ha tenido el gesto de designarme como secretario de Acción Política. Acá en Tucumán. Acá en Tucumán. Bueno, de manera tal que, bueno, la tarea es aglutinar a todos los compañeros, transmitirles que están las puertas abiertas para todo. Hemos tenido una muy buena campaña, pese al poco tiempo con el que se contó. Ha sido sorpresivo, ¿no?, de alguna manera. Claro, y le quiero contar también que hemos, en distintos lugares de la provincia, se han presentado compañeros como candidatos a delegados comunales, a concejales, y bueno, hemos tenido una sorpresa porque hemos sacado cuatro concejales. Claro, por supuesto. Para nosotros... El efecto arrastre, ¿no? Así es, y hay mucho... No, y el esfuerzo arduo de cada uno de los compañeros, a quienes los quiero felicitar, y bueno, nos estamos reuniendo a ver las acciones a desarrollar. ¿Está organizado ya, o se está organizando entonces en Tucumán el Frente Renovador, no? Sí, señor. Tenemos, como dije, las puertas abiertas, acá no hay exclusiones de ningún tipo, y para apreciándolo a nuestro conductor, este es un movimiento amplio, es la amplia avenida del medio de la que él viene hablando hace años, y hoy ratificando el mensaje de que únicamente la unidad lleva al triunfo. Y con la amplia avenida del medio que él habla justamente de la captación de la gente que se va sumando, ¿no? Por supuesto, a otras fuerzas políticas, a otros luchadores y militantes sociales que sin estar embanderados en ningún partido, en sus localidades son importantes porque trabajan para la comunidad. ¿Cómo ves el desafío atendiendo a un Sergio Massa que está responsable de la economía del país, una economía que es bastante delicada y obviamente con un gobierno que está en plena gestión? ¿Cómo lo ves frente a la oposición? Bueno, yo lo veo que Sergio hace una separación, una dicotomía entre su función como ministro, pero a su vez a lo único que conduce en su diálogo permanente con China, con Estados Unidos, es robustecer y mejorar el panorama político y económico de Argentina. Es más, se está viendo un progreso en lo energético que va hasta que nos podamos sostener y vender energía. Por lo de gasoducto y vaca muerta. Eso va a ser una apertura económica, ¿no? Y por otro lado, tiene una política dedicada a PYME, que es lo que mantiene el pulmón de la Argentina. Ayer hemos hablado de eso, sí, el 80 y pico por ciento maneja la economía del país, ¿no? Entonces, se puede imaginar, Adrián, que es realmente relevante y él, aparte, dice que hay que cerrar las grietas y pensar en la Argentina. ¿El Frente Renovador, así como en Tucumán, está organizado en todo el país? Solo hay dos distritos que no tienen regularizado, pero está el partido en formación. Nosotros tenemos comunicación directa y respondemos políticamente al compañero Pablo Mirolo, que es autoridad de FASE, que es la entidad que nuclea todos los ferrocarriles y estamos consiguiendo varias cosas para Tucumán, para el norte argentino. O sea que ven con buenos ojos y con expectativa la llegada de Sergio Massa a la Rosada. Estamos seguros, pero no me gusta pecar de insolente ni de aventurado. Adrián, no me gusta mentir, no es fácil, pero con el trabajo de todos es muy posible. ¿Esa intervención acá en Tucumán hasta cuándo sería, este caso se sabe o eso lo deja para adelante? Este año, este año, este año la vamos a normalizar. Sí. Vamos a normalizar el partido, bueno, lo estamos constituyendo, justamente mi tarea... Ya está en función y vos. Claro, yo la semana pasada he sido designado y mi tarea es empezar a tomar contacto no tan solo con los referentes que tenemos en toda la provincia del Frente Renovador, sino con otros dirigentes que se han ido arrimando, convocados por Massa, por su mensaje integrador. Y bueno, tratar de sacar a la Argentina de donde está, venimos de un proceso muy difícil, pandemia, sequía, préstamo impagable que se sacaron. Y bueno, pero ya no hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante. ¿Cómo salimos de acá? No por qué nos metimos acá. Eso es malo. Miremos para adelante, Adrián. Gracias por haber venido, Edgardo, te agradezco mucho. Gracias. Es la primera invitación, va a haber otras tantas. Bueno, muchas gracias, Adrián, por haberme invitado. Ahí está Edgardo Sánchez Tardán, referente del Frente Renovador acá en la provincia de Tucumán. Recién hemos tenido la palabra de un Sergio Massa, con la continuidad de Sánchez Tardán acá en el piso. Y también la relación, que es la otra faceta de Sergio Massa hoy, que está relacionada con la parte económica. Por supuesto, hablamos de la canasta básica.